¿Y qué pasa piñita? Muy buenas a todos Espero que estéis bien, supongo que sí Y si no, pues bueno, pues a ver si ahora estáis mejor Y nada, ¿qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues muy sencillo, lo que vamos a ver en el vídeo de hoy señores Joder, ¿por qué? Lo que vamos a ver en el vídeo de hoy Es una partida que subí ayer contra El Ceja, sí, el chaval este Que sube vídeos a Instagram Que se ha hecho famoso No es el Ceja, de verdad, evidentemente No, si no quiere ni jugar conmigo Ni... No sé Nadie, pues como va a jugar el Ceja Conmigo, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? Hecho clickbait a fondo, señores Ya que con la peñita se hace clickbait y esas historias Pues yo también, de vez en cuando, mucha gente me pedía que hiciera Vídeos con esta persona que hace vídeos Con más youtubers y demás, pues bueno, pues si me lo pedís Pues qué menos hacerlo, ¿no? Os pongo por aquí un trocito Del vídeo que subí ayer, ¿vale? Por si no lo viste Y si tenéis curiosidad, que lo tenéis también en la descripción Vídeo, ¿qué más hayas escondido? No me jodas que te me vas a meter ahí de verdad, tío Madre mía, qué barbaridad, tío Como te pegue un pepinete de estos de aquí ¿Quieres ver cómo te pillo yo la cabeza así rápida y sencillamente para todos los públicos? No, no me hace falta verte para matarte Solo tengo que hacer así Claro Tranquilo Estas son todas tus dudas, tío, ahora lo vas a ver Ahora mismo lo vas a ver Lo dicho, podéis pasaros por la descripción y verlo, ¿vale? Y entonces, Yeshone, ¿qué hay en este vídeo? Ya que el Cegas también era suscriptor mío, ¿no? Y ya me había pedido él hace tiempo también echarme alguna privadita con él Pues dije, coño, ya que me he echado una privada con él para hacer un vídeo en plan así mentira y tal guay Pues voy a echarme ahora una privada con él normal, ¿no? Jugando en serio y tal Porque la privada de ayer era, pues, eso, pues, todo coña, todo montado y demás Así que nada, ahora os dejo con la privada real, ¿vale? Espero que la apoyéis con un like si queréis que venga más por el canal Que no va a venir porque, claro, ya va a salir Black Ops Como no lo lleve a Black Ops 4, pues no sé dónde lo voy a llevar Porque aquí en Black Ops 2, desde luego, que no Y poco más, chicos Seguidme en mi Instagram Rey, tomajo, barra, baja, Y, que estoy subiendo trayita Y hasta Espero que os mola el vídeo Apoyadle con un like, suscribiros si os mola el contenido Y hasta la próxima, chao Vale, ¿estás ahí, Cegas? Vale, no tengo, un segundo Vale, pues, ahora que ya hemos hecho el vídeo ese de... De todo mentira Vamos a echar una privada normal, ¿no? ¿o qué? Vale, vale, rollo Vamos a jugar ahora normal Serios En Nougatón, sin cortes ¿Eh? Y ya está Y a ver qué pasa A ti te molaba el Nicing, ¿no? Te molaba el rollito del Tomajabo y tal Qué chido, Dios mío Qué puta madre Entonces ya no te gusta, ¿no? Te encantaba Es pasado, por lo tanto Me encantaba, tío No, te encanta, te encanta Joder Lo que pasa es que La cagaron en Blacos 3 y ya he jugado, tío Ya, en Blacos 3 A ver, no la cagaron A mí me gustó en Blacos 3 Sí, pero no A mí no me tocó, cabrón En Balístico Sí, pues ahora ya verás en el nuevo, ¿eh? Ya verás en el nuevo Vale, aquí Hacemos Noscop, Tomajabo y Balístico, ¿vale? Bueno, si quieres hacer Q Me lo dices y lo hacemos Sí, sí, sí No, no, no A mí no me gusta Si jugar a Balístico Yo, cuando me quedo sin balas Hago algún Noscop y otro Pues, eh ¿Qué te iba a decir? Yo, si no me tengo en el Balístico De primeras No pienso abrir Ni un puto suministro, tío Pero ni un puto suministro Voy a abrir en todo el juego, nano Ni uno Aunque Aunque me tire un año entero Como en Blacos 3 Que es lo que tardo en salir Es lo que tardo en salir El El Balístico Pero no voy a abrir Ni un puto suministro, ¿eh? Vamos, que cuando salga Que no me toque gastarme 300 euros otra vez ¿Te crees? 300 euros que me Yo, hasta hace poco Hasta hace poco Estaba la triple jugada El Blocos 3 ¿Te la compraste? O sea, me la saqué Me la saqué Me la saqué Y yo pensando Que me iba a tocar Un arma que explota Más ni me tocó Vale, eso está bien, tío ¿Te fijas? Sí, pero cabrón Ya, balístico Tranquilo, mira Te estás pillando, ¿eh? Dejad Repaso, ¿eh? Sí, sí, o sea, a ver Antes que te estabas dejando Estabas matándome Sin querer Y ahora Ahora no sé Qué está pasando ¡Ay! Tío, es que siempre me matan No, no, cuando por la cabeza Se me pasa algo de 20-0 Aunque no lo diga Solo se me pasa Y ya me matan Es una movida ¡Ay! ¡Pah! Mira esto ¡Ay! Joder, cómo me está yendo La chita en esta partida Cómo me está yendo Vamos a ver esos Dolphin ¡Puh! Esos Dolphin ¡Qué bien entran, mi niño! ¡Pah! Y si te pego Ese Nosshawk de respawn Me puede dar algo ¡Uy! Estoy toxidao, tío Estoy toxidao ¡Toxidao! ¡Uh! Toxidao ¡Ay! ¡Dios! Yo lo que pasa Que estoy lleno de aceite, hermano No sé si es que me acabo de broncear Y me peta el cuerpetito de aceite ¿O no? Dios, bien, bien Está bien, está bien, está bien Está bien Dejalo ahí Dale, y pasa de rollo Ya está cansada de ver privadas ¡Ja! ¡Ja! ¡Pah! Tranquilo, mira Ahí te pongo un hacha ahí Que te cae del cielo ¡Uu! Esa es justo la que te ha caído del cielo Rebotando en la casa Tío, es que contigo hay que tener cuidado, tío Yo no puedo mirar ¿Sabes qué pasa? Que como querían munición Estaba pidiendo no sé qué de munición Lo he oído Y digo, ah, voy a pasarle al chaval Un tomajado Ahí Se lo voy a mandar rebotando en la pared A ver qué tal A ver si le mola Y de momento, pues ¡Bien! ¡Joder! Está despertando Está despertando cejas Está despertando Vamos a ver si podemos hacerle despertar Con un rebote Made in yesone No puede ser Ah, mira cómo estás Mirándolo ya, eh ¿Dónde estás? Pues era ese Era ese el que había tirado Lo que pasa es que creo que lo he tirado mal Sí, sí, sí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡13 de 4! ¡Ya! Está saliendo la privada bastante bonita Podría haber salido Un poquito Un poquito más estilosa Pero bueno Pero qué puto repaso me están dando Te están dando, no Te estoy dando Que no es que sea ¡Uh! Pero es que me encanta, tío Voy a hacer ello en directo Y voy a reventar a todo el mundo ¡Joder! ¡Sí, infalte! Pesado, tío ¡Bien! No pasa nada, tío Lo único que queremos es que te vayas De Kinghack, ¿vale? Porque estás preguntando qué pasa Y nadie te ha invitado a que no De Kinghack Pues eso es lo que pasa, tío Por eso, ya está No, pero es mi amigo Vale, vale Por eso que no pasa nada Que no, que... Pero pesado, ¿por qué? Si solo me olvido Pesado, pues Espera un momento Kingh, te voy a explicar por qué eres pesado Te lo voy a explicar, ¿vale? Lo que estaba diciendo el Fejas Era que si por favor te podías ir Para que acabáramos de grabar Un vídeo que estamos grabando Simplemente eso Aunque no vayas a hacer nada Pues vale, si ya me salgo Así que tranquilo ¿Eh? Pichón, que te noqueo Salte ¿Eso qué? ¿En serio, tío? ¿King? Tío, qué asco me da esa Vale, vamos a jugar, tío Vale, bien, se ha ido Menos mal Es que... Es que no me gusta nada Que hayan hackers en mi... En mi grupo Porque luego te hacen tonterías, tío Te hacen gilipolleces, tío No... Escúchame, tú lo que tienes que hacer Es llenar este vidor a dos, tío Sí Es que creo que estaba a dos y todo Ah, qué buena No, no estaba a dos, ¿no? No, no, no Pues vamos a intentar hacer una cosa Que... ¡Ay! Que tú creo que ya puedes saber lo que es Mira, mira, mira A ver si me ha quedado No, se te ha quedado No, es que hay que tirarlo mucho antes De que yo nazca O justo cuando nazca Vamos a ver si se te ha quedado Lo que te he hecho antes No, ni de coña Eso era muy difícil meterlo Y más de donde estaba posicionado Pero esto queda muy bien ¡Uy! ¡Macarena! Tío, tío Quería hacer un Dolphin Light Y he hecho el tonto Más que el Dolphin Light Mira, te quitas Este... ¡Ah, tío! ¡YES! Vamos a ver, ¿se rebota? ¿Ese rebota? ¡Dios! Pues... Claro, claro Yo estoy intentando ya Quintan, tío Que va, pues te dejo Que va, hombre, tío Eso es la partida de antes Sí, pero esta no Esta si sale, sale No, pero coño El que llega a 19 No, la partida gana Cuando uno pone Partida ha ganado Si no te pone eso No ha ganado No, pero la Quintana es fuerte, coño ¿Qué? La Quintana es fuerte, ¿eh? Por eso yo lo intento un par de veces Y si me sale bien Y si no, pues nada Yo no me complico la verdad Yo te voy a intentar matar un par de veces De Quintan Por lo menos para decorar el vídeo Pero eso no es suerte, tío No sé Volvemos a lo de siempre, tío ¡Pum! Vamos, el tomajón que ha recogido Era suerte, ¿no? ¿Cómo lo has recogido, mi niño? ¿Qué suerte he tenido? ¡Dios! ¡Ah, qué lástima! ¡No, tío! ¡Qué lástima! Joder, ahora ha puesto el turbo, ¿eh? Ahora están matando Que da gusto Sí, 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 sí Ahora... Sí, no, pero pillas ¡Dios! ¡Otra vez, tío! Sí, ahora parece que te entran... También es que te estoy matando Te entran bien las cosas ¿Cómo dices? Que claro, que te estoy matando Cuando te estás haciendo No, vale, coño ¡Uy! Me está pillando bien Me está pillando bien Bueno, nada Vamos a intentar un par de veces Y si no sale, pues... ¡Ojo! ¡Dios! ¿Eso dónde coño ha ido? Tío, es que no se me paran de ocurrir cosas Reboces y movidas Va, tío, déjame los peces, cabrón ¿Se acabó? No ¡Pum! ¡Mmm! Está claro pillado Mira, 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 mira ¡Ay! ¡Qué lástima! Creía que ibas a venir más rápido Vamos a ir acabando ya la partidita Que se me está complicando la movida Y se acabó ¡Ah, qué buena, tío! Muy buenas, ¿estás? Está buena privada Igual, igual, igual Que no quiero otra Ya está bien, ¿no? No, por ahí Yo estoy ya morido, tío Vaya palito, ¿eh? Bueno, tampoco hemos quedado Un resultado tan descarado, ¿no? 2014, yo creo que está bien No, perdón Bueno, algo me diciendo Tampoco soy el rey Vale, pues nada, fecas Venga, hasta luego, tío, mater Chao Hasta luego, tío